¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy vamos a ver un vídeo, en este caso vamos a hacer un pequeño reaccionando Aunque realmente es un... vamos a ver como era el juego hace pues 5 años En este caso en 2015-2016, habré puesto en el título seguramente 2015, ¿vale? Porque es... bueno pues habré puesto 2015 porque sí En este caso es de un... de un tuit que vi hace unos días Lo vi un poco así a cachos y dije, wow, en plan que interesante, ¿por qué? En este caso es de un fragances, según estoy viendo por aquí Es de Tony, que es jugador de... pues bueno, lo pone por aquí, ¿no? Bueno, patrocinado por Airus, no sé qué, bla 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 Pues no, no sé de dónde cojones es, pero bueno, vamos a ver lo que le dicen por aquí Dice, para complementar lo que decía Fanatics Alexis Me divertí haciendo una comparación de los movimientos de Rainbow Siege De 2016 versus 2021 Te dará una idea bastante precisa del antes y del después Es decir, vamos a ver un pequeño... pues eso, una comparación de cómo era el movimiento de los personajes Es decir, del juego de hace 5 años a cómo lo es ahora Vais a ver que literalmente es que parece de mentira Os lo juro, porque estuve viendo un cachito y dije Tío, ¿pero esto es real? ¿Por qué el juego parece que va literalmente a como velocidad rápida hace 5 años? Y ahora va como tan lento Gente, vamos a ver todo esto Pero antes de empezar, obviamente, es un vídeo bastante cortito, de un minutillo Antes, obviamente, quería agradeceros a todos pues este añito Que la verdad es que ha sido, oye, bastante guay Ha sido un año de emociones También te digo que tampoco voy a dar mucho discurso Porque todavía queda bastante para... pues eso, para el tema de año nuevo Pero bueno, igualmente eso, que muchas gracias a todos por este añito Que aunque ahora estamos en una época bastante pocho para R6 Porque literalmente creo que siempre pasa lo mismo a final de cada año ¿Vale? Con R6, pero bueno, aún estamos así ¿Vale? Pero creo que podemos llegar a remontar Y bueno, simplemente eso ¿Vale? Obviamente agradecería un buen likecito Si te gusta el videito Y pues si no, pues prestarme lo das Claro que sí Bueno, gente Ahora sí que sí Vamos a parar el vídeo Vale, a la izquierda tenemos el juego en 2015 Se ve y se nota claramente por... literalmente por los gráficos Y a la derecha lo tenemos en... pues eso En plan actualmente A ver Esto es el apuntado, ¿verdad? Ah, esto es el correr Mira cómo corrías tú Eh... una extensión de 30 metros Antes la hacías en 5,20 Ahora la haces en 6,25 ¿Qué cojones? A ver Porque parece que va como en cámara rápida el de la izquierda Gente, mira el momento Mira cómo va rápido tú No parece hacker ¡Wow! A ver ¿Qué cojones? En plan literalmente ha tardado un segundo menos O sea, un segundo menos Vale Vale, con la apuñadura vertical Tardas... Bueno, antiguamente tardabas 0,22 segundos en apuntar Ahora tarda 0,26 La apuñadura en ángulo 0,15 y la otra A ver, a ver, a ver 0,15 segundos con la... Con la... Con la en ángulo, ¿vale? Y ahora 0,20 Esto sí que es cierto, ¿vale? Con la apuñadura en ángulo Que esto le bajaron un poco la velocidad Hace realmente poco ¿Vale? Así que esto igualmente hubiera sido Casi que igual a como estaba antiguamente O al menos eso creo A ver El cambio de arma Ya sé, no te que te cagas, ¿eh? What the fuck, va súper rápido Mira el cambio de arma, tú Mira Tardas A ver Tardas 0,52 Y 1,8 O sea, joder Pues a ver A nivel de números No parecen mucho, ¿vale? El cambio de arma Pero luego ves aquí en esto Y es en plan Joder Tardas mucho menos en cambio de arma Bueno, tardas ahora mucho más Ahora es el salto, ¿verdad? ¡Guau! ¿Qué cojones? Eh... Esto es real 0,50 What the fuck Mira que vamos de rápido A la gente directamente Parece que no está saltando nada ¿Qué cojones? Mira Mira, es el de la izquierda Te lo juro Sé que es real Porque estoy mirando El tiempo arriba Y va, digamos El segundo a segundo ¿Sabes? En plan, que no está... ¿Qué cojones, tío? Me he quedado totalmente flipado Eh... Creo que esto es lo que me ha... Me ha llamado la atención La verdad De momento, ¿eh? De momento lo que más me ha llamado la atención Es que está literalmente Como, coño Como si fuera literalmente Coño, una persona que va corriendo Y va saltando Coño, que piensa que le han quitado el móvil ¿Vale? En plan, te han pedido la hora ¡Hostia! Y te has quedado sin dinero Y sin carter y sin nada Y estás persiguiendo al que te la ha quitado ¿Sabes? Qué fuerte, tío Me he quedado flipado Fíjate ¡Guau! Es que no tarda nada Y además que lo hace del tirón, ¿eh? Además que me acuerdo del típico salto de... Que parece que saltas desde dos metros de distancia, ¿eh? Esto es el fast pick, ¿verdad? ¡Guau! A ver, a ver Pero, joder Me he quedado Dar un poco de cancha, amigo Dar un poco de tiempo Tardabas antes 0,08 segundos Y ahora tarda 0,26 Pero esto es cierto Nah, esto no creo que sea así, gente A ver No lo sé No lo sé Me parece un poco extraño, ¿verdad? En plan El de la derecha me parece muy lento Pero yo no hago un fast pick así de lento, ¿sabes? O sí, no lo sé También es cierto que antiguamente El fast pick El tema de la dearsital Era mucho más fácil que... Bueno, no Era más complicado que ahora De hecho, el fast pick antes Para la gente que no recuerde A Bolo, a Beulo ¿Vale? Le decían que usaba macros Porque se ladeaba Para hacer el fast pick muy limpio ¿Por qué? Porque había que hacer En al menos en PC, ¿vale? Si no recuerdo mal Q Era... ¿Cómo coño era, tío? Era QQE ¿Vale? Para Tac 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 Es decir, para hacer el fast pick Tienes que hacer QQE EQ ¿Vale? Si no recuerdo mal Es decir, tenéis que hacer varios movimientos O tenéis que darle como una consecución de teclas Para hacer el movimiento Que ahora directamente hacemos con QE QE Ahora directamente solo es QE QE ¿Vale? Para hacer el fast pick rápido ¿Vale? Antiguamente tenías que tocar varias teclas para hacerlo Y decían que Beulo O sea, Bolo Que usaba macros Pero aquí, por ejemplo Y por eso antiguamente era más... Era mejor ¿Vale? Porque tú veías a alguien hacer un fast pick Y ya sabías que ese tío sabía jugar ¿Vale? Por el fast pick que hacía Ahora todo el mundo puede hacer un fast pick perfectamente ¿Vale? Porque está muy, muy fácil hecho La verdad ¿Vale? El romper ventana Ah, el golpe cuerpo a cuerpo Tres golpes En 1,56 Ahora tú mismo tardas 2,30 A ver Es que mira como atacas de rápido ¿Qué cojones? What the fuck Dice Tres golpes de culatazo Para destruir una barricada Spameando 1,56 Tres golpes de culatazo Para destruir una barricada 2,30 Tardas muchísimo, tío Ahora es lento que te cagas Dice En conclusión La mayoría de los tiempos de movimientos Se han Han sido alargados Han aumentado Esto ya no tengo ni idea de que pone Porque es francés a tope de power No sé Biccup No sé qué es Biccup A ver, podría buscarlo en el traductor Pero ahora mismo no tengo ganas La verdad Pero gente Sí que es cierto Joder Sí que ha Sí que ha disminuido En este caso la velocidad Y sí que se ha hecho lento ¿No? Vamos, se puede ver perfectamente Cómo de lento literalmente Se ha hecho todo esto Tú Claro, es que te pones a Es que te pones a comparar Y no te das cuenta Y eso pasa con todo en la vida ¿Vale? En plan, ahora mismo echamos la vista atrás Hace cinco años Y yo no recordaba que literalmente Fuéramos tan rápido corriendo O que fuéramos tan rápido saltando O tan rápido apuntando Sin embargo, lo vemos ahora Después de tantísimo tiempo Después de tantísimos días Después de tantísimos parches Y vamos viendo que poco a poco Van haciendo un cambio Y que no nos damos cuenta Tú Madre mía Tú Qué fuerte Fíjate Claro, ahora mismo viene una persona Que justamente probó el juego Hace cinco años Lo prueba ahora y dice Hostias, que he cambiado Estás el juego Sin embargo, lo ves tú Y dices Pues tampoco está tan cambiado Es como cuando tienes Un perro chico en casa ¿Vale? En tu casa hay un perro pequeño ¿Vale? O mejor dicho Bueno, sí Y lo ves crecer día a día Pues tú no ves que ese perro Vaya creciendo Sin embargo, un día te das cuenta Que es en plan Hostias Si mi perro era así de chico Me cabe en la mano Ahora literalmente es como yo ¿Qué ha pasado? Sin embargo, si el perro Es el vecino Tú lo ves el día que lo traen Lo vuelves a ver dentro de un mes Y dices Hostia, ¿cómo ha crecido el perro? Y dice el dueño Ah, pues tampoco Tampoco ha crecido tanto Pues en este caso igual Gente Me ha molado mucho este videito La verdad es que Joder Algo bastante curioso Cuanto menos La verdad, bastante curiosote Me mola ver este tipo de cosas Pues eso Me gustaría ver alguno De cómo era el juego Hace 5 años A nivel visual Porque este es más A nivel de rendimiento Me lo he dicho A nivel de juego A nivel de jugabilidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque me gustaría ver A nivel de visual Porque antiguamente El juego era muy, muy realista ¿Vale? En cuanto a gráficos Era muy Estaba bastante bien hecho O al menos eso Creo recordar ¿Vale? Porque tú mirabas Hacia la calle Te vislumbraba Tú rompías algo Y se veían las partículas Del polvo En toda la habitación Y eso obviamente Para que el juego Fuese más jugable Lo tuvieron que quitar Pero bueno, gente Me despido Un placer Espero que os haya gustado Muchísimo este videito Y nada Simplemente apoyadlo Claro que sí Como, a ver Y voy a decir Como apoyáis en todos los vídeos Tal Pero no Porque obviamente Como ya he dicho El juego está decayendo Pero bueno No pasa nada Ya En este caso Voy a confiar en que el juego Resurja Como lo del fénix Claro que sin máquinas Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!